... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Un momento. ¡Vamos! 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 Un momento. ¡Vamos! Listo, seguimos. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Está haciendo la revés. Está saliendo muy fácil. Sale por acá. Listo. Aquí. Entra por acá y sale allá. ¿Tiene que entre? Mira. Entra por acá. Sale allá. ¡Vamos! Dale. Háganse atrás. Entra por aquí. ¡Eso! Y sale ahí. ¡Vamos! ¡Eso! Se la está haciendo muy fácil. Para el tono, por favor. Sigue. Ahora. Entra por ahí. Y sale acá. ¡Eso es! Lo mismo lo tienes que hacer allí. ¡Ven! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Ven! Se hizo una de. Fiermete. Dale. ¡Vamos! Eso es. ¡Cambio! Dale. ¡Vamos! De. Vamos. De. Vamos. De. Vamos. Dele. Vamos. Dele. Vamos. Dele. Un momento. Aparece atrás. Atrás. Ahí. Dele. Eso es. Dele. Atrás de fondo. Dele. Atrás de fondo. Dele. El movimiento bien. Dele. Seguimos. Dele. Dos. Hacia atrás. Hacia. Entre. Entre. Dele. Vamos. La dos primera fecha. Ahí. Aparece atrás. Entra por delante. Aparece atrás. Ahí. Entra por delante y sale. Dale. Eso es. Vamos. Aparece atrás. Yo lo espero. Por delante y sale. Eso es. Vamos. Aquí se para atrás. Por delante y sale acá adelante. Vamos. Eso es. Al otro lado. Atrás. Por delante y sale acá. Vamos. Listo. Dele. Vamos. Dele. Vamos. Dele. Vamos. Vamos. Dele. Vamos. Dele. Vamos. Agarrenme el valor. Cuidado ahí. Dímela aquí. Por favor. Dámela. Y. Delante. Dele. Vamos. Aparece atrás. Dele. Vamos. Un saludo. ¡Hasta. Vamos. Sí. Y. Sí. Vamos. Sí. Una marga allá. Vamos. Intra. Sí. ¿ Te hagan tres minutos. Cuatro minutos. Gracias.